Bueno, la verdad que también un poco ansioso, estamos esperando lo que es el final de esto que parece que nunca se termina, pero bueno, con las mejores perspectivas y con la fe y la confianza que tenemos nosotros para tratar de sacar el partido adelante contra Ferreri, bueno, y del otro lado esperar un buen resultado de parte del porvenir. ¿Está claro que nadie quiere que el sábado sea el final, que haya un partido más? Sí, sí, nosotros estamos pensando en tratar de, primero, el principal, ganar nosotros, no tenemos otra cosa en mente que quedarnos los tres puntos acá, y la mente que a nosotros se nos pasa es que queremos jugar una final, esa es la mentalidad que tenemos nosotros y por la cual vamos a ir a buscar. ¿Va a ser difícil abstraerse a lo que pasa en la otra cancha? Nosotros ya, desde el primer momento que, cuando terminó el partido con JJ, ya habíamos empezado a hablar que tenemos que pensar solamente, estar en el partido nosotros. Se va a hacer difícil, porque si bien por ahí la gente afuera, al hacer un resultado positivo por ahí, se va a gritar, y bueno, una vez en esta situación... ¿No hay que desesperarse? No, 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 para nada. A nosotros hacer el juego que venimos haciendo, que venimos teniendo buenos resultados en los últimos partidos, y bueno, tratar de tener un poquito de fe, y bueno, que el resultado del porvenir sea a favor de ellos, para ver si nos dan una mano a nosotros. ¿Qué le dirías a los jugadores del porvenir? No, nosotros, en este panorama, uno siempre confía en el jugador que sea leal. Que ellos tienen, si bien están con chance de entrar un reducido, también dependen de otros resultados, pero bueno, me parece que ellos van a ganar su prestigio, van a tratar de entrar reducido, porque bueno, es una situación que ellos entrando un reducido, también manejan una chance importante de subir de categoría. Diego, ¿te pusiste a analizar por qué se llevó esto? Y mirá, hubo muchas cosas que pasaron durante un año, que por ahí uno a veces está lejos de nuestro alcance, en lo personal traté siempre de estar a la altura, y de tratar de hacer lo mejor posible. Muchas veces por ahí se dieron cosas, resultados a favor o en contra, o que no supimos manejar nosotros, del lado dirigencial también tendrían que hacerse análisis de qué se hizo bien, qué se hizo mal, ponerlo en la balanza, y bueno, si las cosas salen bien, se tendrá que ver qué se hizo mal, y si las cosas salen mal, bueno, se tendrá que abarajar y dar de nuevo. Gracias.